Mi devocional hoy, lunes. Encontrando propósito en las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, dice No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con un espinos. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Alguna vez has sentido que las cargas son tan pesadas y el sufrimiento tan profundo que te preguntas si Dios se ha olvidado de ti? En esos momentos de desesperación, es natural cuestionar por qué Dios permite que atravesemos adversidades tan intensas. Pero no te desanimes. Dios tiene un propósito claro en medio de tu sufrimiento. Dios utiliza nuestras pruebas para que conozcamos mejor a nuestro Salvador y para que reflejemos su carácter. En Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, se nos recuerda que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto nos enseña que las dificultades que enfrentamos no son obstáculos sin sentido, sino oportunidades para crecer y madurar en nuestra fe. La adversidad es una herramienta que Dios usa para moldear nuestra vida y formar su semejanza en nosotros. A través de las pruebas, el maravilloso fruto del Espíritu, como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, comienzan a brillar en nosotros para la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, se nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En medio del sufrimiento, Dios está trabajando en nuestro corazón, eliminando nuestras imperfecciones y fortaleciendo nuestro carácter. Considera la historia de Ruth, quien enfrentó la pérdida de su esposo y la difícil decisión de dejar su tierra natal para acompañar a su suegra, Noemí, a un lugar desconocido. A pesar de su sufrimiento y las incertidumbres del futuro, Ruth mostró una fe y una lealtad inquebrantables. En el camino, Dios guió sus pasos y la bendijo de maneras sorprendentes, culminando en su matrimonio con Boaz. La historia de Ruth nos muestra cómo Dios puede transformar nuestras adversidades en bendiciones, y cómo a través de la fidelidad y el compromiso, Él revela su propósito y su plan para nuestra vida. Las buenas noticias son que nuestro Salvador Jesús sabe exactamente cómo nos sentimos. En Hebreos 4.15 se nos dice, No puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es Jesucristo. Debido a que Él entiende nuestro sufrimiento, nos guía de manera consoladora y fiel durante nuestro tiempo de quebrantamiento. Podemos confiar en Él para que nos enseñe y nos ofrezca su gozo, incluso en medio del dolor. Dios nunca permite que pasemos por pruebas sin propósito. Cada adversidad es una oportunidad para crecer en nuestra fe y para ser transformados a la imagen de Cristo. Al confiar en Dios y buscar su guía, descubrimos que nuestras pruebas nos acercan más a Él y nos capacitan para reflejar su amor y su gracia a los demás. La adversidad nos permite desarrollar una fe más profunda y una relación más íntima con Dios, reconociendo que su presencia es constante y su amor inquebrantable. Permítete ver los desafíos bajo una nueva luz. En lugar de verlos como castigos o impedimentos, míralos como oportunidades para crecer y ser moldeado a la imagen de Cristo. Confía en que Dios tiene el plan perfecto para ti y que a través de cada prueba, Él está trabajando para tu bien y para su gloria. En momentos de dolor y sufrimiento, podemos recordar las palabras de 2 Corintios 4, 17-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestras dificultades actuales no son comparables con la gloria eterna que nos espera. Antes de sumergirnos en la oración, quiero que tomemos un momento para aquietar nuestras mentes y abrir nuestros corazones. En este tiempo, vamos a dejar de lado todas nuestras preocupaciones y vamos a enfocarnos en la presencia de Dios, permitiendo que Su paz nos inunde. Reflexionemos sobre Su amor y Su fidelidad y preparemos nuestro corazón para conectarnos profundamente con Él. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a Ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo que en medio de nuestras pruebas y sufrimientos, Tú tienes un propósito divino para cada uno de nosotros. Te damos gracias por Tu amor incondicional y por Tu presencia constante en nuestras vidas, aun cuando enfrentamos dificultades que parecen insuperables. Señor, enséñanos a comprender que nuestras pruebas no son en vano. Enséñanos a ver cada adversidad como una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Ti. Danos la paciencia y la fortaleza para perseverar, sabiendo que Tú estás trabajando en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo. Ayúdanos a recordar que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Padre, te pedimos que nos des la gracia para enfrentar cada desafío con un corazón confiado y lleno de esperanza. Ayúdanos a confiar en que cada momento de dolor y sufrimiento está siendo usado para nuestro bien y para Tu gloria. Que podamos recordar Tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos desampararás y que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la resiliencia necesarias para superar cada prueba. Que en nuestros momentos de debilidad podamos encontrar Tu fortaleza, sabiendo que Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como dice en 2 Corintios 12.9 Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Danos la humildad para aceptar nuestras limitaciones y la sabiduría para depender de Ti en todo momento. Señor, reconocemos que a veces es difícil ver Tu mano en medio de nuestras pruebas. Por eso te pedimos que nos des ojos para ver y oídos para escuchar Tu guía y Tu consuelo. Que podamos mantener nuestra mirada fija en Ti y en Tus promesas, encontrando la paz que solo Tú puedes dar. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a seguir Su dirección en cada momento de nuestro camino. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser un reflejo de Tu amor y Tu gracia en medio de nuestras pruebas. Y al enfrentar dificultades, podamos ser un testimonio vivo de Tu poder y Tu fidelidad. Ayúdanos a mostrar el fruto del Espíritu en cada situación para que otros puedan ver Tu obra en nosotros y ser inspirados a seguirte. Padre, que nuestras vidas sean un faro de esperanza y luz en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y desesperanza. Padre, también levantamos en oración a nuestras familias y seres queridos. Que ellos también puedan encontrar consuelo y fortaleza en Ti. Que juntos podamos apoyarnos mutuamente, llevando nuestras cargas y cumpliendo así la ley de Cristo. Que nuestra comunidad de fe sea un lugar de refugio y aliento para todos los que están pasando por tiempos difíciles. Ayúdanos a ser una comunidad que refleja Tu amor y Tu compasión, apoyándonos unos a otros en todo momento. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón agradecido en medio de nuestras pruebas. Que podamos aprender a dar gracias en todo, sabiendo que esta es Tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Que aún en medio del dolor podamos encontrar razones para alabarte y agradecerte por Tu fidelidad y Tu amor inagotable. Señor, le pedimos que renueves nuestra esperanza y nuestra alegría. Que podamos encontrar gozo en saber que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo y que un día veremos Su gloria revelada. Que no nos sorprendamos de las pruebas de fuego, sino que nos alegremos sabiendo que Tú estás con nosotros en cada paso del camino. Ayúdanos a vivir con la certeza de que nuestras pruebas tienen un propósito eterno y que Tú estás obrando en nosotros para cumplir Tus propósitos. Vencerás en medio de las pruebas de la vida. La primera carta de Pedro, capítulo 4, el verso 12, dice Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devoción al hoy Qué bueno sería tener la capacidad de anticipar los tiempos difíciles que la vida nos depara. Sería reconfortante poder vislumbrar las nubes oscuras de la adversidad en el horizonte y prepararnos para lo que está por venir. Sin embargo, la realidad es que la vida rara vez nos brinda un pronóstico de tormentas. La vida es maestra en la sorpresa y nos enfrenta a desafíos sin previo aviso, como una tormenta que aparece de repente en un día soleado. La adversidad no sigue un patrón predecible y tiene una manera particular de quebrantarnos. Las dificultades no solo sacuden nuestras circunstancias, sino también nuestras creencias más profundas, llevándonos a cuestionar lo que damos por sentado. Las pruebas no deben tomarnos por sorpresa. Forman parte de la vida natural y son oportunidades para crecer y aprender. Las lecciones que se extraen de esos momentos oscuros nos moldean el corazón. Así que, aunque no podamos prever cuándo llegará la adversidad, podemos prepararnos para abrazarla con valentía cuando ésta aparezca. Los obstáculos y los desafíos son a veces tan brutales que nos dividen en dos la vida y son eventos repetidos que nos derriban, haciendo que sea difícil mantenernos en pie. Nos preguntamos qué hacer en medio de estos días complejos y la respuesta no es tan simple como parece. Pero si recordamos la experiencia del rey David cuando dijo, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esto nos reconforta. El llanto se asocia comúnmente con la tristeza, mientras que la risa se vincula con la alegría y David experimentó los dos extremos, ambas emociones y en rápida sucesión. En el Salmo, él pudo expresar su gratitud y alabanza a Dios después de haber experimentado momentos difíciles y angustiosos en su vida. El versículo de nuestro devocional de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. En este contexto, el apóstol Pedro está escribiendo a cristianos que enfrentan persecución y dificultades por su fe en Jesucristo. Pedro se dirige a creyentes que están experimentando persecución y sufrimiento por su compromiso con la fe cristiana. El fuego de prueba al que se refiere es una metáfora que sugiere las pruebas y desafíos que enfrentaron estos creyentes debido a su fe. En este pasaje, Pedro les está dando ánimo y exhortación para que no se sorprendan y se sientan extraños ante las dificultades que se presentan. En lugar de ver las pruebas como algo inusual o injusto, Pedro les anima a mantener una perspectiva diferente. Aunque puedan estar pasando por momentos difíciles y dolorosos, deben mantener su confianza y esperanza en Dios independiente de la causa que tenga su adversidad. La referencia a la alegría en la mañana sugiere que a pesar de la oscuridad de la noche que simboliza el sufrimiento, hay esperanza de que vendrá un tiempo de alivio y gozo. Su palabra dice Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Dios promete cambiar el lamento en celebración, la tristeza en gozo y la aflicción en consuelo. Dios se presenta como el consolador en este versículo. Él no solo cambia las circunstancias, sino que también consuela a su pueblo en medio de su aflicción. Esto muestra su amor y compasión prometiendo estar con ellos siempre. Mantengamos la confianza en Dios incluso en medio de las pruebas y dificultades. Dios los llevará a través de sus desafíos y al final vendrá la alegría y la bendición. La vida es como una montaña rusa con sus altibajos impredecibles. En estos momentos de altibajos se vive una serie de emociones y desafíos, pero aquí está la clave. Ningún dolor por intenso que sea durará para siempre. Los momentos difíciles pueden ser intensos, pero no están destinados a ser eternos. Vienen y van como las olas en el océano. Es en estos momentos difíciles donde encontramos la oportunidad de crecer, de fortalecer nuestra resistencia y de cuestionar nuestras creencias más profundas. A veces, cuando las creencias se tambalean, recibamos hoy la invitación a examinarlas, a revaluar lo que valoramos y a encontrar una base más sólida para nuestra fe. Así que, en lugar de preocuparnos o angustiarnos por los altibajos de la vida, quizás deberíamos aprender a aceptarlos como parte inevitable de nuestra existencia. En última instancia, son estos altibajos los que nos moldean y nos hacen más fuertes. La vida con todas sus curvas inesperadas nos desafía a creer y a encontrar la fortaleza interior para superar las tormentas del camino. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, las pruebas de fuego que vivo no están destinadas a quedarse en mi corazón ni a convertirse en huéspedes permanentes. Por el contrario, deben ser desalojadas a toda costa porque causan daños irreversibles. Y aunque el dolor sea abrumador, este no es eterno. Me detengo en medio de la agitación de las pruebas para oír tu voz. Sé que me sacará de estos terrenos hostiles. Creo lo que dijo David, inspirado por tu Espíritu Santo, que del llanto pasaré a la alegría. Lo que parece imposible de sanar, tú lo sanarás y venceré a las pruebas de la vida. Gracias porque de ti viene la provisión para volver a creer. Gracias porque tú restaurarás mi fe y haces firme y confiada mi fe. Padre eterno, tu ayuda divina es suficiente para levantarme del dolor extremo. Los vacíos que quedan debido a la pérdida o el fracaso, tú lo llenas por completo. Y no solo eso, sino también consuelas y restauras mi vida abriendo puertas a nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por ser mi refugio y mi fortaleza en tiempos de dificultad. Ayúdame a recordar siempre que aunque la noche sea larga y el dolor intenso, tu luz y tu alegría llegarán de nuevo. La vida no es fácil, pero no hay mayor fortín que tu presencia y de allí saldré fortalecido para todo lo que me ocurre tenga un propósito y no dejaré que la duda apague mi fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, vivir en medio de las pruebas y el caos es agobiante y anhelan regresar a tiempos más simples. Pero recuerden que nadie puede retroceder en el tiempo y aferrarse al dolor del pasado impide abrazar el presente y el futuro que Dios les tiene preparado. Las pruebas son reales, pero también es cierto que tienen a un Dios que cambia todas las cosas. Lo que han vivido debe quedar atrás y aunque el dolor sea intenso, confíen en que saldrán de él y su vida resplandecerán de nuevo. Lo que ya pasó se fue y es hora de soltar el duelo y las pérdidas. Los días de llanto serán cambiados, las pruebas cesarán y volverá la alegría. Suelten de sus corazones la inquietud y encuentren la calma que sus almas anhelan en la presencia de Dios. Cualquier vacío que sientan, ya sea por pérdidas pasadas o cualquier otra causa, solo puede ser llenado por Dios. Busquen en él lo que les falta para que el gozo regrese. Tu ayuda viene del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 121, versos del 1 al 5, dice, Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglia Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Los momentos desafiantes de la vida nos llenan de angustia, de preocupación y ansiedad. Realmente, ninguno de nosotros podríamos decir que nos sentimos preparados para enfrentar las pruebas de la vida. Sin embargo, somos conscientes de que éstas hacen parte de nuestro paso en la tierra. La pérdida de un ser querido, las diferentes necesidades económicas, enfrentar una enfermedad inesperada, ver cerradas puertas que esperábamos que fueran abiertas, ver cómo no se lleva a cabo aquello que soñamos. Son situaciones que logran desestabilizar por completo nuestra vida y llenarnos de preocupación, decepción y bastante dolor. Sin embargo, Dios quiere mostrarnos que con Él todo es posible. que Él es nuestro refugio en medio de cualquier ataque del enemigo. Que Él es nuestra calma en medio de la tormenta. Que en Él está esa paz y ese consuelo que tanto estamos necesitando. Querido hermano, en este día quiero invitarte a que vuelvas a poner tu mirada en las cosas de arriba. Dios dice que si buscamos primeramente su reino y su justicia, entonces todo nos será añadido. Por tal motivo, suelta todo aquello que te carga y permite que Dios obre poderosamente en tu corazón porque Él siempre obrará para bendecirte. Alza tu mirada y pon tus ojos nuevamente en Dios pues Él mismo te dará la certeza de que en Él está todo lo que necesitas. Él es tu fortaleza y tu verdad. En Él está la sabiduría y la fuerza. recuerda que Él es el creador del cielo y de la tierra y para Él nada es imposible. Este es el momento perfecto para volver a mirar a tu Padre Celestial y encontrar en Él tu ayuda porque en medio de la situación que hoy estás atravesando Él es tu punto de auxilio. Piensa por un instante en aquello que en estos momentos te está afectando, aquella situación que hace que te sientas triste, lleno de temor y de ansiedad. Quiero decirte que esta situación por más desafiante que parezca no es lo suficientemente grande como para que Dios no pueda obrar poderosamente. Probablemente te has dejado llevar por la preocupación y por la angustia y has empezado a buscar ayuda en otras personas o cosas. Has intentado por tus fuerzas encontrar la solución a lo que estás viviendo pero hoy te sientes cansado y sin fuerzas para continuar pues no has logrado superar el dolor y la angustia que esto te causó. Pero en este día Dios en su infinito amor ha venido a entregarte este mensaje un mensaje especial para ti. Él que te conoce tanto sabía que necesitabas oír esta palabra y esta poderosa invitación de su parte. Él desea que vuelvas a alzar tus ojos a Él que dejes de poner tu mirada en las circunstancias que te rodean y que puedas en Él encontrar la ayuda que tanto necesitas. Él está dispuesto a orar poderosamente a tu favor. Él solo desea escuchar tu clamor y ver que estás dispuesto a depositar toda tu confianza en Él. Tal vez te has preguntado ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y en este día Dios ha traído una respuesta diciéndote que esa ayuda que necesitas vendrá directamente de Él porque te ama con amor profundo y su fidelidad contigo permanece para siempre. Acepta en este día la invitación que Dios te hace para regresar a su presencia porque es solamente allí donde encontrarás la seguridad que tanto necesitas. esa seguridad de que Él está de tu lado y cuando sabes que Él está de tu lado entonces te fortaleces en Él sabiendo que en Él puedes siempre descansar cuando te sientas agobiado y que en Él vale la pena depositar tu confianza aún en los momentos más difíciles pues jamás te dejará avergonzado. Dios quiere ser tu todo y que a Él puedas correr cuando necesitas ayuda Él siempre será tu alto refugio y el Dios todopoderoso que renueva tus fuerzas. No tambalees en acudir a Él cuando te sientas en peligro pues solamente Él podrá salvarte. Levanta tu cabeza y pon tu mirada en Él y pronto obtendrás tu victoria. Por tal motivo permanece confiado pues Él jamás dejará de cuidarte. determina en este día poner tu mirada en Jesús quien es el autor y consumador de tu fe. Decide mirar cada vez menos a tus problemas pues al hacerlo te llenas de ansiedad y frustración. Si así lo haces entonces podrás experimentar cómo empezarás a caminar sobre las dificultades y éstas no te lastimarán sino que Dios las tomará para bendecirte abundantemente. mientras caminas hacia adelante y pones tus ojos en tu Padre bueno serás testigo de cómo Él dirige tus pasos para finalmente darte la victoria y demostrar una vez más que si estás con Él lo tienes todo. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre celestial hoy levanto mis ojos hacia las montañas preguntándome de dónde vendrá mi ayuda pero mi corazón sabe Señor que mi auxilio proviene de ti el creador del cielo y de la tierra la grandeza de tus montañas encuentro la afirmación de tu poder y soberanía en la inmensidad de tu creación la certeza de tu cuidado Padre en momentos de angustia y desesperación cuando el miedo y la incertidumbre oscurecen en mi camino me recuerdas que no estás dormido que tu vigilancia es constante eres el guardián que no descansa el protector de mi alma que jamás permite que sufra daño alguno medio de tormentas y pruebas en la pérdida y en la necesidad en la enfermedad y en la desilusión eres tú mi refugio seguro y mi paz Dios mío las situaciones que desestabilizan mi vida son numerosas y a veces abrumadoras sin embargo a través de cada desafío me invitas a recordar que para ti Señor nada es imposible tú eres mi fortaleza en la debilidad y mi esperanza en la desesperanza en ti encuentro el consuelo y la certeza de que todo obra para bien hoy Señor decido soltar las cargas que he llevado esos pesos que tú no has destinado para mí te pido que obres poderosamente en mi corazón transformándolo y renovándolo con tu amor y tu gracia ayúdame a poner mi mirada en las cosas de arriba buscando primero tu reino y tu justicia confiando en que todo lo demás me será añadido según tu voluntad perfecta dame la fuerza para mantener mis ojos fijos en ti para encontrar en ti la sabiduría y la fuerza que necesito cada día en medio de la situación que estoy atravesando sé mi pronto auxilio mi guía y mi salvador te doy gracias Señor porque sé que estás conmigo gracias porque en cada paso difícil cada montaña alta y cada valle profundo tu presencia es constante y tu amor inagotable en el nombre poderoso de Jesús amén y amén querido hermano y amigo deseamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que puedas iniciar este nuevo día con la convicción de que Dios siempre será tu ayuda no dudes en todo tiempo en acudir a su presencia cuando te sientas desamparado porque Él no dudará en rescatarte y extender su mano poderosa para obrar en tu vida de maneras sorprendentes suscríbete a nuestro canal y camina con nosotros hacia una mayor comprensión y fortaleza espiritual tu apoyo y tu participación son muy valiosos para nosotros y juntos podemos encontrar consuelo y guía en cada paso del camino suscríbete hoy y sé parte de nuestra creciente familia en la fe bendiciones queridos hermanos y amigos hoy quiero mostrarles este nuevo diseño de camiseta que tenemos en nuestra tienda virtual este diseño está inspirado en el versículo de Mateo 17 20 que dice Jesús les dijo ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un granito de mostaza podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará forma parte de nuestra comunidad de creyentes que confían en el poder de la fe para superar cualquier desafío deja que tu fe mueva montañas y marca la diferencia estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta que eres Cristo el que va a venir estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta que eres Cristo el que va a venir poderoso es nuestro Dios 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 estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta que eres Cristo el que va a venir estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta que eres Cristo el que va a venir poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios es sana es alma poderoso es nuestro Dios bautiza y viene pronto poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios Poleroso es nuestro Dios El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Poleroso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios ¡Gracias! El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar